Vamos a hablar ahora aquí en Voto 2023 con Martín Bazán, él es subdirector de CB Consultora. Martín, buenas tardes, bienvenido, Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Martín, bienvenido, siempre nos gusta hablar con gente que tiene números, nos gustan mucho los números. Bueno, bien, un año con muchos números y con muchas elecciones que ya se empezaron a dar el fin de semana, que van a seguir viniendo en provincias importantes y con internas dentro de cada uno de los partidos políticos que se va viendo minuto a minuto. Todavía el escenario, digamos, el escenario político en Argentina se va armando, así que bueno, se van posicionando algunas fichas importantes en algunas provincias y le va dando un poco de marco a la elección que estamos mirando todos, que es la elección nacional, ¿no? Absolutamente, Martín, digo, ustedes hacen un, no solamente un trabajo de encuesta en cuanto a los candidatos, sino algo que a mí me interesa mucho, que es también lo que tiene que ver con la imagen. Digo, ¿qué nos podés contar en líneas generales a nivel nacional? ¿Qué números tenés? ¿Qué nos podés aportar? Bien, en términos de imagen de dirigentes nacionales y sobre los ojos posadas en lo que es la interna quizá de Juntos por el Cambio, hay una Patricia Bullrich a nivel nacional que viene creciendo, que ha acrecentado la diferencia hoy con Horacio Rodríguez Larreta en dos o tres puntos más que en lo que veníamos viendo en meses anteriores y marcando ya una diferencia que cada vez se hace más grande, sobre todo también con la influencia de la no presentación de Macri, un Mauricio Macri que en esa interna, y ya hablando un poco de intención de voto, estaba en un tercer lugar de Juntos por el Cambio, bueno, entiendo que él tenía esos números y que el equipo también, y no ha sido por otra cosa que porque no le dieran los números para ser candidato o para someterse a una interna que lo podría dejar en un tercer lugar, eso también favorece a una Patricia Bullrich a aumentar esa diferencia, sobre todo porque los votos de Mauricio Macri en el análisis de los votos que nosotros hacemos, de las encuestas, son más lineales a Patricia Bullrich o a la más dura de Juntos por el Cambio, entonces por ahí Horacio Rodríguez Larreta sale un poco más perjudicado, creo que ha intentado ese golpe de timón o ese golpe en el tablero, que fue un poco correrse o mantener su idea sobre la elección en la ciudad, tampoco lo ha ayudado en la interna, sobre todo con el sector más duro. Martín, y esos números, digo, según tu análisis, según tu encuesta, ¿cuáles serían? Digo, ¿cuál sería la diferencia hoy a nivel nacional? Aclaro, que es un trabajo de la consultora CB, digamos, ¿cómo está hoy Patricia Bullrich y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? Sí, bien, en términos porcentuales hoy estamos hablando de una Patricia Bullrich quizá en una intención de voto cercana al dieciséis, diecisiete por ciento, y un Horacio Rodríguez Larreta que ronda el diez por ciento en esa interna de Juntos por el Cambio, siendo hoy Juntos por el Cambio el partido más votado y entre todos los candidatos, y en ese momento que nosotros habíamos medido también sumando a Mauricio Macri, cerca de un treinta por ciento, quizá un escalón por encima de lo del Frente de Todos, y Javier Milei un poco por debajo también del Frente de Todos, pero con números muy buenos, cercanos casi al veinte por ciento. Te iba a preguntar eso, ¿cómo juega, según tu análisis, que se haya bajado el expresidente Mauricio Macri, y también, bueno, la aparición de un candidato de derecha como Javier Milei? Sí, y hoy muchos de los votos o de los votantes de Mauricio Macri quedan contenidos quizá en la imagen o en la estructura política de Patricia Bullrich, o sea, no son votos que se escapan de Juntos por el Cambio, sino que algunos también pueden ir a la figura quizá de Gerardo Morales, otros sí terminan cayendo muy pocos a Horacio Rodríguez Larreta, pero no terminan saliendo de Juntos por el Cambio, una idea que a priori dentro de Juntos por el Cambio era que muchos podían salir a Javier Milei, nosotros hoy no estamos viendo eso desde lo numérico. Sí, por ejemplo, pasaría en un escenario hipotético en donde Horacio Rodríguez Larreta gane el aspaso y sea él candidato en las generales de Juntos por el Cambio. Ahí sí se vería un derrame de votantes de Juntos por el Cambio, del ala más dura, podríamos decir, del ala de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio. Ahí sí se derramarían a ser votantes de Javier Milei, e incluso en ese escenario Javier Milei podría terminar pasando al candidato del Frente de Todos, que en ese escenario que nosotros planteábamos era Sergio Massa, superándolo por uno o dos puntos, muy cerquita, incluso por debajo del margen de error, casi un empate técnico, pero sí ahí se daba un balotage entre Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei. Bueno, es todo un dato, estamos hablando con Martín Bazán, él es subdirector de CB Consultora. ¿Y qué pasa en el Frente de Todos? Bueno, vos nos estabas contando justamente que hay alguna medición de masa, pero mi pregunta apunta, si bien no hay candidatos o no hay tantos candidatos definidos, ¿qué es lo que pasa en la interna o qué es lo que arroja el estudio que ustedes realizaron en la interna del Frente de Todos? Bien, dentro del Frente de Todos hay una particularidad. Ahora, los votantes del Frente de Todos eligen en un 70% a Cristina Fernández de Kirchner como la candidata. Cuando nosotros abrimos esa pregunta al público de general, Sergio Massa tiene los mejores números, sobre todo porque llega a votantes del Frente de Todos, llega a votantes que no votarían al Frente de Todos, pero quizás sí lo votarían a Sergio Massa. Y eso lo podemos ver, que Sergio Massa tiene los mejores números en una posible interna entre varios candidatos, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Guado de Pedro, Juan Manzur, alguno de los que, Máximo Kirchner, alguno de los que hemos medido, en provincias en donde se le hace más complicado al Frente de Todos, por ejemplo en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, tiene números que superan casi en 10 puntos al resto de los candidatos. Eso quiere decir que Sergio Massa hoy llega a un público, a un votante, que no es afino, que no votaría al núcleo duro del kirchnerismo, pero sí se animaría a votar a un Sergio Massa como una propuesta distinta. Es cierto que Cristina Fernández de Kirchner hoy tiene el piso electoral más fuerte del Frente de Todos, y sería la mejor candidata para una elección general del Frente de Todos, pero no para una paz, tiene un techo electoral muy bajo, incluso tiene un techo electoral más bajo que los de Sergio Massa. Martín, estamos hablando con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. La verdad que es muy interesante tu análisis, lo escucho con mucha atención. Te quiero preguntar si tenés algún dato sobre la provincia de Buenos Aires, aquellos que llaman la madre de todas las batallas. Bueno, allí hay, digamos, ahí daría la sensación que el Frente de Todos tiene un candidato como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a ver, poniéndolo en palabras con cierta regularidad, pero en Frente, digo, ahí también se las trae, ¿no? Hay dos o tres candidatos que responden a Patricia Bullrich, a la ex ministra de Seguridad de la Nación, y, bueno, y Diego Santilli, que claramente es el candidato del jefe de gobierno actual, Larreta. Sí, ahí el análisis, hoy si el Frente de Todos todavía tiene alguna esperanza de mantener el gobierno nacional, yo creo que se sustenta en lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Bien. Hoy en las mediciones, Axel Kicillof se encuentra por encima de Diego Santilli y de algunos otros candidatos en interna que hemos medido de Juntos por el Cambio. Diego Santilli es el candidato más fuerte de Juntos por el Cambio. Hoy sí se encuentra un par de puntos por debajo de Axel Kicillof, pero sí con una proyección electoral, con un techo electoral más alto. Estamos hablando, cuando hablamos de techo electoral, estamos hablando de gente que seguramente lo votaría, gente que podría votarlo. Cuando nosotros hacemos esa medición de intención de voto, Diego Santilli tiene un techo electoral más alto que Axel Kicillof, pero después cuando lo pasamos a un escenario electoral, Axel Kicillof se sigue encontrando por encima de Diego Santilli, es decir, su núcleo de votantes hoy de Axel Kicillof sigue siendo más duro. Hoy creo que sigue siendo el candidato a la provincia de Buenos Aires más fuerte y dentro de la interna de Juntos por el Cambio yo creo que va a ser interesante analizar como parámetro para lo que pase en otras provincias cómo ronda ese acuerdo entre mi candidato y tu candidato, hablando de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, creo que cómo se vayan dando esas internas en cada uno de los partidos provinciales va a ser interesante y creo que la provincia de Buenos Aires no va a ser la excepción seguramente. Estamos hablando con Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. Martín, me encantó el análisis, me encantó toda la información que nos trajiste. Bueno, ya estás en comunicación con Nieves, nuestra productora. Ahora, cuando tengas algún otro estudio, algún otro relevamiento, hacénoslo saber que nos va a gustar mucho volver a charlar con vos. Perfecto, seguramente estaremos en contacto. Viene un año donde estaremos haciendo muchísimos análisis y estudios a nivel provincial y nacional y en cada una de las provincias. Así que bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un placer para nosotros. Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. 1857. Escuchamos un poquito de música.